Hay lugares desconocidos que reflejan lo excepcional de la Patagonia Norte en la región de Aysén. Adentrarse hacia la cordillera permite descubrir algunos de aquellos paisajes imposible no enamorarse de la zona. La Ruta de los Valles es una opción que deja en evidencia que aún hay zonas en nuestro país que todavía no sufren la intervención del hombre. A menos de 60 kilómetros del paso Las Pampas que conecta Chile con Argentina, el camino nos muestra como nuevos lugareños buscan emprender en la ganadería. El sol acompaña nuestro recorrido, aunque a veces las nubes cubren los rayos que quieren iluminar el río claro solar. Estos parajes confirman aquellas historias que relatan los patagones. Una vez visitada la región de Aysén, es difícil abandonarla. La de Víctor es una de esas. En 1985 viajó desde Viña del Mar a trabajar en Aysén y nunca más se fue. Junto a su familia hicieron del turismo aventura en la Patagonia su vida. Es una maravilla de paisaje y de naturaleza. Acá no pueden hacer solamente una actividad, aquí hay muchas cosas para hacer. Desde la persona que le gusta pescar, la persona que le gusta el rafting, el kayak, el trekking. En su mayoría son actividades asociadas a los ambientes naturales. Además de ofrecer actividades al aire libre, aquellos que buscan relajarse hay una alternativa imperdible. Pásen. Jessica, esposa de Víctor, nos muestra el hidroespa. Una opción de relajo con agua pura de montaña. Una desconexión total inmersa en la naturaleza. Es agua pura, cristalina. La calentamos a 38 grados Celsius aproximadamente. Esta es una cabina que está climatizada. Tiene el piso con losa radiante. Entonces este es un espacio donde la gente puede estar tranquila, no corre el riesgo de que se va a resfriar. A esto se suma la vista de Rayanes que adorna un escenario perfecto para descansar. Hola, soy Jonathan Higleiner. Bienvenidos a la Junta Delivery. Una buena comida permite recuperar la energía usada durante la travesía. En la Junta Delivery ofrecen variedades entre lo dulce y lo salado. La recomendación del chef es una entrada típica de la zona. Los puyes al pil pil. Pequeños peces sin escamas que poseen una piel casi transparente que les permite mimetizarse con su entorno. Estos son los puyes. Le vamos a agregar mantequilla, aceite de oliva, ajo, pimienta, merquén. Y eso va a ser la magia y después los vamos a probar, por supuesto. Una preparación que no tarda más de 10 minutos. Y una repita de perejil. Algunos españoles o descendientes españoles acá en Chile lo utilizan mucho para Navidad. Es como un pescado de festividades porque es como una delicatesa en que es para celebrar con familia. El viaje a la Patagonia Norte esta vez nos lleva a Puerto Cisnes a un último paseo en lancha. Celestino nos espera en su bote. Junto a su hijo cruzaremos el canal Puyuhuapi hacia la isla Magdalena. Durante el recorrido nos cuenta su historia y de cómo su familia prácticamente pertenece al mar. Desde que tenemos memoria estamos arriba de un bote. Trabajamos en familia aquí con el hijo mayor, Diego. También mi hija, la que le sigue, acaba de sacar su licencia de patrón también. Así que tenemos otros tripulantes en la familia. Una expedición que dura seis horas y cuyo valor por persona es de 40 mil pesos. Los menores de 10 años pagan 30 mil y los niños menores de 3 viajan gratis. Durante el recorrido es posible avistar delfines chilenos que acompañan el viaje rumbo a la isla. Una vez en la isla Magdalena una terma natural, esperan los visitantes. Todas las fuentes termales de esta zona vienen de unas calles geológicas, de Likin y Ofki. Y produce agua caliente en varios puntos de las playas. La única intervención humana que hay es haberle puesto madera, muelle para retener el agua caliente. Eso es todo. Llegada la hora de comer, la cordialidad de nuestros anfitriones nos ofrecen la salmopilla. Una sopa y pilla patagona con salmón que a fuego lento se cocina. Una región que ofrece un sinfín de actividades y panoramas siempre conectados con la naturaleza. La Patagonia que te invita a respirar, a explorar y descubrir, siempre aprovechando cada minuto. Porque tal como dicen acá, el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo. Desde la región de Aysén fue el trabajo de Jesús Maturán en las imágenes y Fabián Sánchez para Meganoticias. Noticias. 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 Noticias.